Lo anterior en miras a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. De 9 a las 14 horas en la mañana y de 3 a 6 de la tarde se recibirá a quienes desean realizar el cambio, para lo cual solo deben portar su cédula de identidad vigente. Es importante que sepan aquellas personas que sacaron cédula de identidad o pasaporte desde el 2014 en adelante, que revisen dónde les corresponde votar, porque puede darse la situación de que se ha cambiado la dirección, entonces es necesario que puedan rectificarlo con tiempo. La experiencia señala que la gente deja para el último día del trámite y aunque por ahora la cantidad de población ha sido escasa, se espera que en lo que resta de la semana, aumente el número. Hemos atendido alrededor de 400 personas que han hecho cambio electoral en la comuna de Portomol y esperamos que este sábado efectivamente tengamos una concurrencia importante durante la jornada de la mañana. Estamos evaluando también poder atender la jornada de la tarde, así que esperamos que la gente que no ha podido, por razones laborales o por las que hayan sido, se puedan acercar este fin de semana, particularmente este sábado en nuestra oficina. Se reiteró que solo hasta el sábado hay plazo para este trámite, después no se podrá efectuar y por ende la gente deberá votar donde aparezcan en el padrón.